Música Un par de lo pedagólico que se está imponiendo en estos momentos hace referencia a la no utilización adecuada del carril preferencial, específicamente a invadir el carril en la línea continua y no utilizar la línea segmental. Por eso se está imponiendo el H03, la infracción H03. Esta infracción obliga a la conductora que se le ha impuesto a que asista un curso pedagógico. Si no asista un curso pedagógico, tendrá que cancelar cinco salarios mínimos diarios legales vigentes. ¿Y el que puede ser que el curso pedagógico se está imponiendo? ¿Dos horas? ¿Tiene dos horas para ir a presentarse? No, no. El curso pedagógico dura dos horas. ¿Cuánto tiene para presentarse el curso? Tiene los primeros cinco días de acuerdo con el Código Nacional de Tránsito, los primeros veinte días. A todos los ciudadanos y ciudadanas, los estamos invitando a quienes somos conductores de vehículo particular, a que les cedamos el espacio de transporte público de la ciudad. Recordemos que en hora pico, en este sistema de transporte público, en los buses duales, en el SITP, van 20.000 pasajeros en la hora pico, que se transportan hacia las comunitarias de lugares de trabajo, frente a nosotros que vamos en uno por vehículo, ocupando el 80% del espacio público. Gracias por ver el video. El día de hoy estamos con una campaña en compañía con la Secretaría de Movilidad, que es una estrategia del carril preferencial. Lo que queremos indicarle a todos los ciudadanos que están tomando la carrera séptima, desde la calle 31 hasta la 100, existe un carril que es única y exclusivamente para el transporte público de pasajeros, en acción masiva. Por eso queremos indicarles que hay que respetarlo. Sin embargo, con algunas situaciones especiales que necesitan ingresar para hacer unos giros, les recomendamos que esos giros sean ingresados al carril preferencial unos 80 metros o 50 metros antes, para no tener dificultades en una maniobra peligrosa en el momento de llegar al semáforo. Indicarle a todos los bogotanos que este sistema de transporte o de movilidad se diseñó con una sola finalidad, de que el transporte público de pasajeros tuviese una forma más rápida de tener un movimiento entre la calle 31 y la calle 100. Invitarlos a que hay que respetar este carril. Para eso estamos hoy en una campaña con unos compañeros educativos informándoles cuál es la finalidad. A partir de este mes de septiembre ya entraría la aplicación de la norma. ¡Suscríbete al canal!